Venga, un vídeo rápido sobre estrategias de calentamiento enfocadas al remo ergómetro. Acaba de salir una publicación que en muchas ocasiones no sale en adelante y es interesante. ¿Por qué? Porque los resultados no son positivos y es sobre el uso del Power Brief previo a un test al 90% de tu potencia en un remo. ¿Cuál es el protocolo? Pues haz un calentamiento habitual, 5 minutitos al 50% de tu potencia de consumo máximo de oxígeno, otros 2 minutitos al 75% y luego al 90% a darle leña al mono. Hay un test que se hace sin Power Brief y otro test que hacen un protocolo habitual. Dos series de 30 repeticiones al 40% de la máxima potencia inspiratoria. Sí, y ven si la dinámica de oxígeno, si la duración, si el consumo, la potencia cambia de alguna manera. Lo que encuentran es que no hay cambios, por lo tanto habrá que utilizar otras estrategias en el remo para potenciar esos test. Algunas ya las hemos visto en el curso. A ver si nos sugerís algunas que a vosotros os vayan bien. A tener una semana.